Y del lino y joven Bilardo, ¿qué se sabe, Damian Zárate? Pibe de la Paternal, en uno de los 100 barrios porteños. Su vieja siempre quiso que estudiara. Su viejo trabajaba todo el día en la fábrica de muebles familiar. Su padre fue clave cuando él tenía 12 años y René Pontoni no quería probarlo. De pibe jugábamos en una plaza, la Roca y la Peña. Está en Juan Bejuti, por acá. Jugábamos ahí, había un equipo de grandes, que era la gente mayor. Que no te dejaba jugar con ellos. Después, a medida que fuimos creciendo, mi padre me llevó a San Lorenzo. Tenía 12 años. Y fui, me probé y ahí, mira, todavía lo siento. Yo trato muy bien a los pibes porque me dolió ese día. Cuando terminé el partido, viste, bueno, te dicen, fulano, 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 tal día para firmar. Y era el último día que se podía firmar en la fábrica. Y el salame me engrupió, todavía me acuerdo del tipo. Me dijo, bueno, el lunes probamos otra vez. Y yo le dije, ¿cómo el lunes si cierra hoy viernes? Bueno, a fichar y le dije, le dije un delegado al otro, viste. Y me ficharon y fui a revisación a la AFA y al otro día empecé el entrenamiento. Estaba como técnico Pontone, René Pontone. Y empecé a jugar en novena. Empecé a jugar, a jugar, a jugar en novena división. Ahí arrancaste, Carlos, pero te emocionás con ese momento. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué fue tu génesis en el deporte? Si no estaba mi padre, yo me iba. No peleaba. No, no peleaba. No le decía al señor, ¿por qué no lo fichas? No decía nada.